Hola, mi nombre es Griselda, soy mexicana y yo radico en Estados Unidos ya por varios años. He estado radicando por varios también, por varios estados y yo me dedico a trabajar en guarderías militares. ¿Cómo llegué a Entren a tu Alma? Llegué a Entren a tu Alma por medio de un live del señor Juan. Un día que yo estaba en Instagram mirando videos, mirando live, bueno, surge de que él estaba haciendo uno en la mañana y con las palabras que él estaba diciendo, yo decía, bueno, ¿por qué él habla tan bonito? Y me encantó la manera en que él estaba hablando y ahí él estaba promocionando el primer taller de Entren a tu Alma que soy privilegiada de ser parte del grupo uno. Yo antes del programa era súper negativa, yo no era así, pero me hicieron, no, no me hicieron, yo me hice sola. Era de que yo no estaba aceptando vivir en el lugar donde estoy, porque como mi esposa es militar, pues nos cambian, después de algunos años nos cambian a diferentes estados. Y precisamente, precisamente yo decía, bueno, ¿por qué no me gusta aquí? Si anteriormente nos habían mandado a vivir a Hawái, bueno, de Hawái a Nuevo México, pues ustedes creen del paraíso al desierto y pues de la cama al suelo. Este, y yo la, yo la, mi vida yo la veía, pero, ay, de que por qué esto, por qué lo otro, pero ya no hay, ay, no, ya no. Bueno, estoy encantada de haber estado en el grupo uno y de haber estado en todo, en todo el grupo, en todo el tiempo. Uno de los motivos que yo entré a Entren a tu Alma fue porque yo ya estaba cansada de tanta negatividad, ya estaba cansada de lo que yo estaba mirando así a mí misma. Y este, yo me decidí, dije, bueno, no pierdo nada con, con entrar. Me decidí, me inscribí y aquí estoy. Eh, ha sido una transformación magnífica. Me ha encantado. Porque uno no cambia, uno se transforma, uno mira las cosas de manera distintas. Eh, ¿cuál ha sido el momento más que me ha llenado de gratitud? Pues es agradecer donde estoy y es agradecer por, por todo lo que Dios me ha dado. Eh, estoy sumamente enamoradísima de mí. Ahora sí veo todos los días, me encanta mirarme al espejo, me encanta hablarme a mí misma. Y pues mi alma está recuperando todo, todo el amor, todo el dolor que, que siente uno aquí, miren. En el corazón se ha ido poco a poco. No te digo que ha, se ha limpiado completamente. Pero sí, mi mente, mi manera de pensar ha cambiado bastante. Bastante, bastante. Ha sido el regalo que yo me di para mí misma. Y pues estoy encantadísima conmigo misma. Me enamoro, me enamoro cada día más de mí. Y yo la verdad a las personas que están con que lo, entro o no entro, o sea, no lo decidan. O sea, inscríbete. Inscríbete porque esto te va a transformar tu vida. Esto te va a ayudar para vivir una vida mejor. Vivir una vida mejor en plenitud y con tu familia que es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!